qué tal gente bienvenido todo el mundo a resident evil 4 bueno y bienvenidos al episodio 14 de la serie con el mod life in hell y si gente como estáis viendo hemos conseguido avanzar menos mal pensaba que la serie se iba a acabar en el episodio 13 ya os informé con anterioridad pero gracias al señor fando al señor crítica al fondo se bajó un programa que era un item generator el cual me permitió obtener el objeto de la cabra ya sabéis que no no pudimos obtenerlo en la aventura porque tuvimos unos pequeños bug de tal manera que un enemigo que debería aparecer para que me lo diera no había manera de que apareciera primero me lo dejé primero me fui y no sabía que ahí tenía que salir un enemigo más tarde lo volví a intentar bueno lo voy a explicar ahora después en el vídeo también o sea vais a ver una explicación más y más tarde volví a cargar partida anterior muy lejana volví a llegarme a este punto pero el enemigo no había manera de que apareciera y gracias al señor fando pues conseguí la pieza de la cabra y podemos avanzar en la aventura de hecho en este episodio vamos a avanzar bastante no lo quiero spoilear mucho pero os animo a verlo por vosotros mismos poco más gente canal de twitter abajo en la descripción lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo y poco más people episodio 14 de resident evil 4 life in hell espero que os guste os informo madre del amor hermoso no os diré más bueno sabéis dónde estoy verdad sabéis lo que es esto el castillo esta zona en la que te saben un huevo de enemigos bueno os cuento aunque esto lo sabréis que lo dije en el episodio anterior pero bueno sabéis que cruzamos por esta sala que es la de la del garrador este metalizado que nos salió ahí arriba que baja aquí abajo y usa la el arma esta que hay aquí una minigun bueno el caso venimos por aquí hay que ir a la siguiente sala como ya sabéis pero no me voy a meter os voy a explicar desde la parte de arriba para que os quede claro lo que ha pasado con la aventura ya verás vamos a poderla avanzar ya os lo adelanto pero no ha sido nada sencillo conseguir avanzarla bueno tras esta puerta ya sabéis que está el cual el puzle de los cuadros en el que pulsas 1 2 3 4 se te abre la pared y pasas a la siguiente zona que es la que estaría el cofre azul que en la aventura original nos daría la pieza de la cabra como ya sabéis necesitamos las tres piezas para completar al grifo en uno de los murales y poder avanzar por el castillo para más tarde llegar hasta salazar y demás historias ya sabéis que nos pasó una movida y es que en la sala contigua donde está el cofre azul el cofre no te da esa pieza la pieza te la dan al pulsar los dos botones se supone que al pulsar el segundo nos debería aparecer un verdugo el cual al derrotarlo te da la pieza de la cabra que ha pasado que lo intentado como 15 veces o 20 veces o algo así y no salía el verdugo no había manera gente yo no sé si es que el mod está de alguna forma corrupto o sea que le falta ese dato cualquier historia no lo sé si que es verdad que dicen que se buguea mucho y que tiende a no aparecer es decir no aparece el verdugo muchas veces por eso te recomiendan guardar en el punto donde habéis visto que estaba yo con león pues nada no había manera ni matando todos los enemigos primero ni no matándolos ni haciendo mil cosas que ha pasado diréis coño y cómo vas a continuar la serie si no eres capaz de que salga ese verdugo atentos 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 mirad lo que tengo aquí la pieza de la cabra y vosotros diréis qué cojones debo agradecerle y darle las gracias enormemente al señor critical fando o nando o maliki o como lo quiera llamar cada uno de tantos motes que ha tenido a lo largo de la travesía de youtube y demás historias le voy a llamar critical fando que es como se llama en twitch fijaos gente tenemos la pieza de la cabra se ha tenido que bajar un programa el cual es un item generation lo que hace es ponerte diferentes itens los que tú quieras te los puedes meter al juego no he hecho trampas ya sabéis que me he pasado el modo este life in hell desde el principio hasta el punto en el que nos quedamos al final de la partida del anterior capítulo sin hacer ningún tipo de trampa todo lo hecho de legal con las armas desde cero o sea todo de cero pero dado que este objeto no había manera de conseguirlo y gracias al señor fando como digo que si no es por él yo ya os digo que esto no lo hubiese conseguido se ha tenido que bajar un programa lleno de menús ha tenido que tocar unas cosas bueno una paranoia que si lo tengo que hacer yo ya os digo que no lo hago gente porque solamente de verle digo madre mía que agobio todo lo que estás toqueteando ahí el caso ya tenemos la pieza de la cabra gente ahora mismo solo faltaría volver a avanzar hasta el punto en el que estábamos porque ya sabéis que yo cargué partida anterior para intentarlo del verdugo pero al no haberlo podido conseguir por lo menos gracias al señor fando ya tenemos la pieza nos faltaría avanzar hasta la zona de la lava para conseguir la pieza creo que era del león si no me equivoco y luego ir a la zona de ashley para conseguir la otra pieza que es la de la serpiente si no me equivoco y seguiremos desde la parte más cercana al muro en el que hay que ponerlas para que se baje y podamos avanzar tampoco quiero que volváis a ver todo el recorrido de nuevo del life in hell hasta llegar a ese punto lo que falta el trocito que ya habéis visto a lo largo de la serie me lo haré yo por mi cuenta fuera de cámaras y cuando hayamos llegado al punto en el que estábamos lo seguiréis viendo así que nada que eso de hecho será a continuación porque esto lo hay grabado seguramente antes de hacer el directo en el que en el que ya empezamos desde ahí así que nada gente por lo menos la serie no se va a ver afectada lo cual me alegra un montonazo porque me hacía mucha ilusión poder llegarme al final de este modo life in hell nada people voy a avanzar a darle duro y a seguir desde el punto en el que lo dejamos anteriormente bueno gente estamos aquí en la puerta maligna mírala mírala qué guapa y mira pues lo dicho esta pieza de la cabra sabéis que es la que nos faltaba se supone que te la da un verdugo en una sala de los botones la que tienes que romper un jarrón hay un botón debajo lo pulsas se supone que aparece un verdugo lo derrotas y te da esta pieza que es la que nos faltó anteriormente pues gracias al señor critical fando me metió un item generator o sea un programilla para meter los ítems que te de la gana en el juego y logró meter la pieza de la cabra es lo único que me ha metido o sea no no penséis que hay aquí armas raras ni nada todo esto lo he vuelto a conseguir al volverme a hacer la aventura o sea yo cargué partida desde el lago cargué partida desde el lago tuve que volver a coger la magnum cruzar todo el pueblo cargarme al gigante hacerlo de ashley todo todo o sea desde el pueblo hasta aquí me llegué hasta lo del verdugo pero no había manera y mira que lo intenté unas cuantas veces y gracias al señor fando aquí tenemos la pieza y vamos a poder avanzar dios mío me pensaba que no iba a poder pero la verdad que chana mucho y fíjate al final sí que vamos a poder a poder lograrlo vale pues venga vamos a ir abriendo que ganas tengo de abrir aquí a ver qué nos sale de seguir avanzando y tal hostia puta tío me creía que no lo iba a conseguir y al final bien oh aleluya el murito que me creía que no iba a bajar nunca me descojono ven ashley wait tengo granadas azules no espérate no sé si debería cargarme los igual nos dan algo interesante hola hola buenas tardes qué tal chavales hola que hay otra aquí what the fuck seguro que por aquí hay alguien más si me 10is una granadita de las azules estaría bien sería un súper detalle la verdad pero no tiene pinta hola señor a ver qué vendes maletín super grande que ya lo pille y ya está no vende nada nuevo y ya está no vende nada nuevo mira todas estas balas para ti estos cartuchos para ti a ver qué pena no tener ni una granada de las azules tío qué pena macho no le puedo vender mucha más cosa esto de momento a ver algo que me faltaba por trucar o algo no tengo todo trucado a ver algo que me faltaba por trucar o algo que me faltaba por trucar o algo que me faltaba por hombre puedo darles un bazocazo para ver qué me dan y luego cargar partida tampoco pasaría nada es que tampoco me quiero ir y dejar aquí estas armaduras porque a veces voy a saber si no tienen algo importante no lo creo pero vamos a probar voy a voy a cargarme las simplemente para ver qué dan espera espera tengo que hacer que saquen la cabeza y entonces y entonces les meto un misilazo falta una no no tenía que haber ah mírala por dónde viene se ha quedado se ha quedado atrás vale una que se abre dos bien a ver te abres bien vale otra más espérate que nos queda una pego el misilazo y tal que me interesa algo pues luego cargo partida y me las cargo sin el lanzacohete sabes bueno espérate de hecho para quitarnos espacio empátelo ya vente paquita ah que esto no las mata así pues muy bien que duras tío es impresionante cuidado cuidado a ver mierda ay que esa te puede comer come la cabeza de una forma espectacular eh aparta vale otra fuera no me están dejando ni un objeto eh me descojono tío menos mal que lo tenemos ahí guardado y ahora podemos cargar partida así que oh fuck venga recarga otra vez me va a comer uff uff ha estado peligroso eso eh está esto peligrosa la movida bueno es que son increíblemente duras ala venga opción porque si la otra menos que no me da nada que buitres tío es espectacular muere guau quita quita me dará algo alguna yo creo que no eh si no me lo han dado ya a ver ay que me come joder tío tío que duro eso de verdad eh uff espera que me matan que solo quiero comprobar cosas que hago la punta de oros muy bien venga estupendo eh recarga león la de otra menos quedas tu ya no queda que me da vamos no jodas pues nada pongamos las cosas subo eh hago negocios con el señor buhonero y nos vamos porque no me no me renta no jodas tío vamos 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 pasando de armaduras y de su puta madre quien habrá aquí uff concentradísimo cuidado recarga va que me ponen aquí de todo me cago en su puta madre me cago en uno menos hijo de puta tío que duro es se acabó ahí va he usado el spray sin querer estoy estúpido bueno manda otro hola muere ay tenía que se arrodillara pero no me ha colado muere que duro son tío no ganada que bueno siempre puede venirnos bien muere arrodillate o algo cerdo muere suplex tan bien así no gasto tanto la munición buah tío y que no le da suplex te mueres si uno menos venga arrodillate bueno pues no te arrodilles haz lo que te dé la gana yo que sé lo bueno de los ballesteros estos es que cuando estás muy cerca no te pegan hostiones sabes te apuntan y tal pero no no te atacan cuerpo a cuerpo como los otros enemigos son así de tontos así que a mi me viene de lujo la verdad mira uno que se ha muerto muy fácil este me ha tenido que dar porque si no no se quedaba a gusto el chaval ay ay hijo de puta eh donde vas mirale 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 que flipado donde vas que intentas huir de mi intenta huir de mi que fuerte a ver un segundo ahora os leo gente que me cargue este canalla vale 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 ah y le podía haber hecho un suplex me quedo vale muerto voy a recargar así un pokejo dame dinero esto a ver que tiene munición de de la ametralladora lo cual está de lujo Ashley que mal te veo Ashley bueno que soy buena onda si no vale munición del rifle voy jodidito no te creas que voy muy bien pero bueno vamos Ashley que nos vamos de aquí por una vez por una vez no de una vez más bien dicho venga oh tío no me lo puedo creer no me lo puedo creer macho que me voy de aquí bueno de esa zona a ver lo que sale aquí miedo me da hola uy que raro no hay nadie rarísimo tío este cuadro no lo puedo tirar por ahí arriba no parece que haya nada que no me fío de nada nada aquí hay munición de Magnum que también viene bastante pero que bastante guay la verdad a ver no me voy a decir tío que susto me he dado chaval que susto me he dado tío que me mata que me mata que inesperado todo macho espera espera ay que cerdacos guau 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 tío guau pero que cojones que cojones macho me cago en su puta madre a ver es que no no se puede así tío hay que matar hay que liquidar a estos hay que hacer hueco vale uno ay que susto no gano hoy pa susto ven ven Ashley por favor aparta hijo de puta aparta ala se acabo madre todo lo que viene por ahí espérate un regalo de mi parte pero no me deis munición de pistola hombre que no la quiero para nada la verdad corre que viene este que viene corre sueltala what the fuck que ha sido eso me espera 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 la concentración máxima tío es espectacular esto corre recárgalo vale vale donde coño va este vale vale venga patada en la boca ahí vamonos quitando unos cuantos sueltala por favor madre mía que estrés oh tío este es pesado ala muere venga va ahí estamos bien que puto agobio joder lo podía haber matado hombre hubiese estado bien también cuidado que agobio que agobio madrecita ya bueno queda este ponte detrás ponte detrás mía ashley pero revientale el mocho hombre revientale el mocho se acabó y con las balas de pistola y con las balitas de pistola tío mira que hay de manu no está mal hola alguien al final de la cuestión que es y no tengo casi balas del rifle es que eso es un problema también voy a cargarme aquel voy a recargar esto y me cargo a ese porque es muy pesado también ashley me ha escuchado me ha escuchado el cerdaco ah que pena fallo en la puntería pero bueno no pasa nada vale vienes si que vienes si se acabó uno menos vale granada las balas tío las balas me vienen mejor las de manu a ser posible ven ashley vamos a entrar aquí a ver que hay aquí se supone que habría un buhonero pero no lo hay con lo cual eso no es nice y aquí no hay nada madre que vacío chavac espérate rompe esto no tiene nada hay que hacerse este minijuego creo que es el B voy a dejar el guardado 35 no hay que tocarlo tenemos que acordarnos de eso gente por si acaso ala ahí estamos vamos a ver que hay aquí dentro mirale que guapo es que majo a ver algo tienes por aquí escondido para mí señor buhonero no me fío comprobar que es esto que te pone ahí la puntuación pues fíjate la primera vez que lo veo eso hola señor ¿qué tal? que sí que te calle si me dejes en paz modo de juego ve por favor esto en la aventura principal te da te da dinero pero aquí te dan objetos tío a ver recarga Leon rapidez a ver a ver a ver que putada cuantos más blancos te hagas seguidos te sale la movida esa del fondo ¿ves? eso ahí estaban en línea eso es tonto podía haberlo hecho a ver vale a ver a ver este oh ahí eso por ahí eso por ahí mi concentración tío es impresionante ah 5 por 1 macho espera vamos a acabar el juego para que me des al 5 y ahora lo volvemos a hacer y con hacerme poquitos puntos me dan el resto de recompensas lo que pasa es que ahora es más complicado ahora se abre y está más lejos y toda la pollada ahí ahí la señora ahí cuidado con Ashley vale ahí ahí muy bien recarga vamos a ver vale ahí joder tío oh ahora sí perfecto ala ya nos podemos ir a ver que me da este de recompensa balas de pistola verás ah no balas del rifle pues no está mal y ahora hemos desbloqueado por aquí esta paranoia mérale muy bien un forastero un forastero un forastero pues muy bien se lo han currado también y aquí están las hermanitas cansinitas toma toma muy bien muy bien tenemos desbloqueada la segunda línea de las chapas a ver vamos a recargar esta movida y nos vamos ahora seguro que salgo y hay más enemigos que te apuestas ah pues no vale suena como si me estuvieran tirando flechas mira míralo que viene que viene cuidado cuidado espérate espérate este que se cree eso es tonto cuidado cuidado pues vale de lujo joder con las balas de la escopeta tío que no la tengo por favor corre muere a ver mátalo no no lo quiere matar no vamos a pillarnos la esta no hay nada en las estatuas en la aventura original si que hay cosas eh ala muerto me das algo ala que pedazo de buitre pues tu vas a morir así paso de gastar más munición en este estúpido venga arrodillate o muérete o haz lo que quieras pero acaba rápido por favor ala recárgalo muy bien dinero mira no hay nada en las estatuas estas estatuas en la aventura original todas tienen un objeto pero aquí no macho me cago en la puta madre que los parió vamos Ashley vamos a entrar primero aquí uff miedo me da las consecuencias cuando entres en esa sala lanza el pepino para tirar la colmena eh donde los bichos no no hombre como voy a tirar el pepino para tirar la colmena los mato con la TMP no 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 hace falta que tire el cohete si este cohete es para Salazar este cohete lleva el nombre de Salazar escrito en él así que ya sabes para quien es el cohete a ver quieto que hay uno nada más vale cuidado ala se acabó hay por ahí un cansino hay por ahí un cansino tío que mal eh no me gusta no me gusta como pinta esto ven Ashley ah está ahí en esa puerta vale espérate espérate quédate ahí quédate ahí uff miedo me da eh hay que hacer esto muy muy rápido buah tío pero mucho hay que hacerlo muy rápido tío espérate espérate voy a recargar el rifle porque luego hay que entrar a esa sala y cargarse a ese desgraciado y creo que por ahí hay más garradores voy a recargarlo todo todo lo voy a recargar no me fío de nadie aquí quien hay antes de entrar a ver que viene por aquí quien coño viene hostia de donde coño ha salido muerto que cojones what the fuck de donde ha venido este coño si antes ha salido ay que viene no tira para atrás cerdo tira para atrás vale ahí está bien pero por qué se viene tan para atrás tío es que es es que es alucinante ala se te acabó hijo de puta no sé si habrá más es que realmente a ver yo le pego un tiro a esto ahora entro y solamente tengo que darle a este ¿no? unicén de mano ¿de dónde viene? es que no sé de dónde coño viene no no tío es que hay una pared oculta ahí what the fuck estoy sudando la gota gorda tío me ha dejado algo importante yo creo ah el tablero de ajedrez bueno y esto lo puedo atravesar yo que cabrón sale de aquí de la pared será cerdo se les cojono macho vale vamos para allá Ashley ahí dentro hay otro cuidado hay que hacerlo rapidísimo espera vale uno menos uno menos a ver si viene este déjale déjale que venga se acabó y me deja una de las piezas ah se abre directamente y eso mejor no hay nadie más aquí quiero decir what ¿qué es eso? a ver está como no sé lo veo extraño what the fuck vale ahí no hay nada ahora cuidado que nos pueden salir cabrones hasta de las paredes es que yo me descojono macho me parto pero por todas partes eh me descojono tío vale munición y nos vamos no ¿qué ha sonado? ¿eso ha sido el candado? ¿eso que ha sonado? what the fuck hola pinchitos muy raro muy raro tío rarísimo diría yo y esto si yo dejo aquí a Ashley y yo me pongo la otra ¿se vuelve a abrir? vamos Ashley me da miedo salir seguro que va a haber alguien seguro no ha salido nadie vale eso me gusta ahora hay que ir para allá que aquí creo que esta es la de las armaduras esta es la de las armaduras ¿sí? esta es la que le comentaba el otro día a Mr. Caterpie que aquí es donde salen las armaduras tío ¿qué? espera quieta ahí no no tíate esto estoy viendo ahí un par de armaduras que son un poco hijas de puta mírala mírala vale 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 cuidado oh oh fuck ole 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 los caracoles madre todas las que vienen tío vale espérate me tenéis hasta el suelo ala que me da que me da vale me da munición de pistola vaya mierda tío nunca me dan una munición interesante estas desgracias ay mira lo que tenía aquí soy gilipollas por todas partes en fin a ver ¿quién va a ver aquí dentro? hola hola what the fuck 10.000 pesetas hay estatuas y un capullo de estos que va a tener la va a tener el cáliz que falta espera 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 tranquilidad a ver a ver a ver a ver vamos a hacer una cosa toma una granadica algo hará digo yo mira este mira el flipado de la vida toma otra granada cuidado cuidado que viene que viene mierda se me ha tenido que cruzar oye impresionante vale muerto y tú me dejas en la pieza ah no no tiene la pieza eh que cojones cuidado cuidado a ver si logro a ver si logro a ver si logro sacarles el bicho a todas y les tiro la granada pegadora vale una que ya tiene el bicho fuera ay a ver dios mio no me da ella y me da el bichito de los huevos vale otro menos espérate vale quedaría una donde esta ahí vale y ahora mira a tomar por culo vale manda otra no esta mal sale alguien mas me ves extrañado ya sabemos quien va a tener la pieza ¿verdad? lo sabemos muérete muérete que cerdaco es hijo de puta espera espera concentración al máximo eh cuidado no se como lo estoy haciendo eh soy Leon el ninja opa joder tío que duro se va a arruinar ala a cagarla resueltame esto vale cáliz del rey nos tenemos los dos bien ahora toca cargarse a estas que asco le tengo a este enemigo eh odio mucho tío las puñeteras armaduras colega vale no voy a gastar más no es que tenga muchas balas vamos justitos de todo vale bien menos mal que no he metido aquí a Ashley si no podía haber sido un despiporre pero vamos de tres pares de pelotas ya creo que nos podemos ir o sea que tampoco os ha dado tan mal me da miedo ahora que haya enemigos al otro lado me da miedo vamos a recargar antes de salir no aquí a ver que no haya nadie si si que hay si corre ah hijo de puta tío que viene que viene mierda tú joder chaval que agobio uno menos quien sigue dónde está el otro ¡Elios! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! Vamos a ver Vale, eso está mirado Esto está mirado Espérate, ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven Vamos a guardar aquí Que nunca se sabe Hemos dicho que el 35 no lo podía borrar de momento Así que... Ni tan mal Tengo... Hostias Tengo pocas balas, eh De la Magnum Muy jodido, tío A ver si hay alguien aquí Espera Flipa, ¿pero qué dices, tío? Mira Hombre, si me dan balas de Magnum o algo así Seguidme ¡Madre, chaval! Tío ¡Bua! Es lo que estoy hablando Tío ¡Bua! Muy fe de ello Muy mal de municiones, eh ¡Hala, qué hostia! Es impresionante esto, tío ¡Los mataré haciendo esto! Es que si no No veo nada Vale, uno menos A ver este Joder, chaval Impresionante A ver, date la vuelta o algo Van a hacer gastar todas las curas, tío Me descojono Pero por todas partes, eh Uno menos ¿Qué me das? ¡Oh, f***! Hostia Vale Vale Por favor Me va a matar Uy A ver si os pegáis todos juntitos Por favor Que os pueda tirar Madre mía Si es que se te pegan, tío ¡Qué cojones! No sé si eso les hará mucho Yo creo que no les hace casi nada Eso es lo que... ¡Ah, bueno! Ahí se ha muerto uno ¡Tío! ¿Qué pollas me estás contando? Dame esto A ver Algo así Y más salud No está mal A ver, tú ¿Vas a atacar o algo? ¿Qué vas a hacer? Cuidado Madre mía ¡Qué duros! Vale, vale, vale Espérate, espérate Clávate por ahí Muy bien Así yo Aprovecho Y recargo Bueno, a ver si se muere uno Por lo menos Mira, se han puesto de acuerdo Los dos haciendo lo mismo La madre que los parió, tío A ver Por favor Quisiera que os murieseis No quieren, ¿eh? Se niegan Uno menos Queda este Me da unas balitas para el rifle Que no vienen nada mal A ver ¡Oh! ¡Aleluya! Y más balas del rifle Bueno No está mal Balas de Magnum Es que me faltan, tío Es que me faltan bastantes Pon esto ahí Y pon esto aquí Y se abre la puertesita Y no sé lo que había aquí Al otro lado No me acuerdo Creo que aquí está Lo del nido de los bichos, ¿no? Me parece Vamos a ver La mató La mató La mató La mató La mató La mató Quédate ahí, Ashley What the fuck? Pero sí le he dado ¿Qué cojones? Te he dicho wait, Ashley Pues te vas un poco a tu bola Su puta madre, tío Ponte ahí Quieta ahí, por favor A ver A ver A ver Un poco así Si supiera dónde se congela Este cerdo Uff Muérete Así no Así no Tres balas Tres balas De Magnum Pues qué bien Ala, que no tengo balas De Magnum Se murió Se murió Pero me he quedado Sin balas De Magnum, tío No me gusta, eh Y es que luego Estos jarrones Tampoco te dan balas De mano Un macho Mira Balas del rifle Uff Llevamos las manos Un acero Chungo Yo no digo nada Vale Espérate En ese no voy a gastar balas En este cerdo Mira Balas de mano Bien Me vayan dando Unas pocas Por lo menos Aquí no hay nada Vacío ¿Tú qué quieres? Morir Va Suplex Ahí Sigue vivo ¿Verdad? Obvio Obvio Venga No se quiere morir ¿A que no? ¿Quién se va a morir? Alá Se acabó No Tío Por favor Bichos Aquí no Me mata No me ha matado Pero le ha faltado Una A ver Voy a dispararle un rato Con el rifle A este A ver Cerdo Te podías morir Te podías morir Muerto 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 Con el buhonero Me las iba a gozar La verdad Vamos a ver Desde aquí te puedes cargar Mierda Ah Oh Ha estado bien Ha estado bien No ha sido tan duro Menos mal Joder Ah que sale otro Bien, bien Menos mal que estos no son muy duros, tío Vale, sigue dándome munición Tú toda la que quieras, mira Hay que cargarse esa movida Te da un huevo de cosas Espero que no sea muy duro Ah, bueno, no ha sido muy duro Vale, que sí Vámonos para abajo Entramos con Ashley y se la llevan Si sale algún bicho, pues habrá que cargárselo ¿Qué remedio? A ver Vamos, Ashley ¡Ah, que te dan municiones! Oye Pues casi que lo prefiero, ¿eh? ¡Ah! ¡El cerdo! Casi que las prefiero, macho ¡Joder! Dejadme coger las cosas ¡Hala, hala! ¡Venga! ¡Wow! ¡Vale! ¡Ah! Espera, espera Bueno Nos hemos más o menos recuperado un poco Espera ¡Dios mío! Y llega Es que me descojone ¡Muere! ¡Tío! Nos ha tenido que rodear de dos bichos Impresionante, tío ¡Ajá! ¡Gracias! ¡NICE! ¡Súper nice! ¡Y otra vez desde el principio! ¡Estar! Pues nada Ya puedo hacerlo de tal manera Que no me maten Porque si me matan ¡Venga, mátala! ¿Pero por qué la ha pegado? Pues te va a echar la bronca, Sadler, ¿eh? Ahora damos media vuelta ¡Corre, corre! Va, me tuvo que dar, macho Si no, no se quedaba a gusto ¡Dios mío! Tenías que haberla recargado antes Y es que estoy tonto Venga, venga Vale Bien los bichos Cuidado No le he dado, tío No le he dado ¡Matal! ¡Corre! No, no voy a permitir que me vuelvas a matar Cerdo Vale ¡Hostia! ¿De dónde sale este? ¡Aparta! ¿Qué me habrá dejado? Ah, me ha dejado el otro candil mariposa ¡Buah! Pues como voy también de munición Muerto Menos mal que allí fuera me han dejado un huevo de municiones Menos mal, tío Si no Fíjate de todo lo que hay aquí Espectacular Eh What the fuck ¡Ah! ¡De un tiro! Vale Me sirve Me sirve Nadie más por aquí O sea Nada más De municiones Ni hostias No aparece ¡Meh! Ha estado mal Pero hubiese preferido más No me dan un ojo azul, tío Voy A ver 10, 20, 30 Eh 48 49 balas Bueno Algo hemos recuperado Voy a intentar no usarla durante un ratillo Es que depende lo que salga también Porque de rifle tampoco es que vayamos Espectacularmente ¿Qué? ¿Qué? Ah Me ha parecido ver algo brillar ahí Y era un trozo de lo que he roto ¡Ah! ¿Qué cojones? ¿Y aquí arriba en esta sala no hay nada? ¿Habéis estado bien ahí en medio? ¿Justo en el medio? Algún objeto Que le pegues un tiro y se caiga No hay nada más por aquí, ¿verdad? No me vais a dar más balitas buenas De esas ¡Ah! Hijo de puta ¿Quiénes sois? ¿Nada más que vosotros? Si vosotros Os pego unos tíricos así Y ahorro balas Porque no es que vaya muy bien de municiones La verdad ¡Hola! Hay que hacerlo así Con un poco de paciencia Gente, tengo que ahorrar munición Porque es que si no, macho Vale Lo voy a hacer así Ya morirán No hay prisa Es que si no, no ganamos pa' munición, tío Ya se morirán algún año No tengo ninguna prisa, la verdad A ver Cabecita loca Vale Me podía dar algún tajo aquí, así El problema es que mientras le estoy dando tajos Vienen los demás ¡Ah! Hijo de puta Verdad, co cabrón Que de curas tampoco es que vaya yo aquí Espectacular, ¿sabes? ¡Ah! Hijo de puta, tío Cómo me ha engañado ¡Ah, Dios mío! Reviéntale la cabeza, ya Mira, viene otro por ahí ¡Ah! Poquito a poco, gente No nos queda otra Si queremos ahorrar balas Es lo que toca Vale A ver Si hubiese tenido alguna granada Pues ahora la podría aprovechar Pero He gastado las dos de fuego que tenía Vale, uno menos Uno se ha quedado sin cabecita ¡Oh! ¡Me cago en la puta madre! ¡Que lo que parió! ¡Ay! Recarga esto ¡Uf! A ver este Que viene el último El flipado ¡Uf! Bueno, ya hay otro ¡Qué cojones! ¡Está todo lleno de canallas! Vale Bien Cuidado con el ballestero ¡Oh! Joder puta A este sí que Si se asoma Le reviento Porque es que si no Me va a dar una guerra Bueno, igual Igual Se hago así Y ahora hago así ¡Uy! No le he pillado el tiro Pues yo no sé cómo La verdad ¡Joder! ¡De puta! De verdad ¡Cocabrón! Se descojonan Yo no sé De qué os hace Tanta puñetera gracia ¿Qué es lo que quieres? ¡Joderme! ¡Eso es lo que quieres! ¡Joder! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Ay señor! ¿Viste? A ver si se muere con un poco de suerte Es duro, eh Duro de pelotas, tío Vale Recarga Mira ese No voy a guardar todavía Voy a ver lo que sale por aquí Primero Vale Ballesteros a la verga ¿Quién viene? ¿Quién ha pegado ese? ¿What? Están fuera disparando Yo creo, eh ¡Están fuera disparando los cerdos! A ver Guárdalo aquí En la 24 Recordémonos de la 35 ¿Eh? Acordémonos de eso Se les oye por ahí tirando flechas Muere, 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 muere Y de todo ¿Hola? ¡Hola! ¡Hala! ¡Flechazo en el ojete! Venga Espérate Mira, tú Vas a morir Porque me apetece Así ¿Quién me está tirando flechacas? Tú Muere también ¡Qué duro! Vamos a darle unos cuantos tiros a cada uno Los voy a dejar vivos Por si me dan munición Para cuando llegue Los remato con la metralladora Y pillo la munición ¡Buah! Vamos a darle otro más Y ahora estos ¡Aaah! ¡Qué tiro más fácil! Ha estado ahí, tío ¿Vale? ¿Y qué das tú? Vamos a ver Vale Lo malo Que cuando avance Me van a disparar las catapultas Así que ya puedo correr Mírale Cómo saca los binoculares Que no se ven Anda Mírale qué majo, ¿eh? ¿Sí o no? Majísimo, tío Van a tirar Ah, no, tira Mejor Mucho mejor Ah, que aquí hay una valla, coño No me acordaba de la valla, tío Vaya, vaya Aquí no hay playa ¡Corre! Bueno Me ha dado el cerdo Pero no pasa nada Oh, fuck Me va a dar ¿Qué es lo que voy a hacer? Joder A ver, a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice que no El cerdo Me da Ah, pues no No me ha dado Uy, qué rabia me puede dar Cuando lo esquiva, tío Qué rabia me puede dar ¡Muere! Lo que no sé si tengo que volver a empezar O me quedo aquí Mírale, mírale Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Hijo de puta Es un hijo De Es un Es un Cerro O Si Me cago en Corre Vale Uepa Qué cerdo Que no se muere, tío Me hace gastar Todas las balas Muere No se muere No se muere Ala, que me he quedado sin balas De la Esta Se murió Se murió Se murió ¿Qué me das? Brazalete de oro Meh Es una putada Que me he quedado sin balas De la TMP, tío ¿Y ahora qué? Ahora voy a ver Si me cargo a ese A A cuchillo Corre, corre 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 Corre, Leon Vamos a un pirico Y ahora le remato aquí Vale ¿Quién viene? ¿El agarrador viene? Sí que viene Sí A ver Ataca Cuidado A ver Va a atacar Vale Uno muerto Cartuchos No, me cago en su puta madre Voy muy jodido de munición A ver este Este creo que va a morir De un tiro O algo así, eh Este tiene que estar tocado ya No, no Ahí 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 ¿Qué hace? Ah, pues no No ha muerto de un tiro, ¿no? Bueno Muchas balas estoy gastando Espera, espera Espera Vale Me podías dejar unas balas del rifle, hombre Joder Tirarte el rollo y tal Balitas Ah, bueno De la TMP También me vienen bien De hecho Recárgala A ver Muere No sé si lo he matado Sí Sí que lo he matado Corre Suplex Vale Ah, no No me mates Hijo de puta Suplex ¿Está muerto? Sí Dinero, tío Necesito municiones Más que dinero ¿Quién corre? Hay uno por ahí corriendo ¿Eh? ¡Guau! Hay uno por ahí corriendo Pero no sé quién, macho ¡Hala! ¡Mira ahí abajo, tío! ¡Qué cojones! ¡Guau, lo que me va a salir aquí dentro! ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí! ¡Está bien esperado! ¡Es un rato! ¿Qué estás vendiendo? ¿Es un... ¿Es un... ¿Es un... ¿Es un... ¿Es un... ¡Es un... ¡Gracias! ¡Munición de la escopeta, eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vale! ¡Gracias! ¿Eh? ¡Oh! ¡Potencia 20! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves! ¡Gracias! ¡Capacidad 10! ¡Espera aquí! ¡Las tengo recargadas! ¡Una sí! ¡Pero la otra no! ¡Pero la otra no! ¡Espera, espera, espera! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué estás vendiendo? ¡Va bien! Esta es la que tengo que subirle la capacidad y la potencia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Velocidad de recarga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No tenía que haberle vendido los cartuchos Le debería haber comprado la escopeta Le debería haber comprado la escopeta De hecho Te la voy a comprar Si luego se la voy a vender otra vez Pero yo que sé Hola escopeta ¿Quién me iba a decir que ibas a volver a casa por navidad? Vamos a trucarla un poco Por lo menos la potencia Bueno, 6,5 de potencia De momento, mira Si no le tenía que haber vendido los cartuchos Ahora me voy a arrepentir Pero bueno Como está guardado en la otra sala Tampoco pasa nada ¿Dónde está la entrada? Aquí Verás Claro, claro Mira, que hace mucho que no la uso ¡Ferro, monstruo! Vamos a darle unos tajos Ahí, mortales ¡Hala! ¡Venga! ¡Fiesta ahí! No A ver ¡Fiesta loca! Pero el otro lado, mira Ahora sí que me puedo izar cartuchos Tampoco estaría mal A ver si me queréis dar unos cartuchillos Vale Vale, vale Vale, vale Están ahí los ballesteros y todo Cuplex Acabó la cabeza Muy bien A ver ¡Uff! Ahí hay cartuchillos Bien buenos Bueno, hasta que se muera Voy a morir Espérate Muérete ¡Joder, tío! ¡Buah! ¡Hala, hala, 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 muerto! Se les va la olla, tío Es que se les va Le he volado la cabeza Mejor No, de pistola no Dame las de escopeta Toma Otro sin cabeza Bueno De la TMP me sirve también Joder, esta vez no le he volado el coco. Vale, a este sí, pero no me da... Me ha salido mal. Tengo una idea, corre, sube, vamos a subir hasta arriba del todo, y luego ya vamos bajando. Ah, mira, a ver qué hay. Nada, vacío, vaya puta mierda, tío. Es que, fíjate ahí, ballesteros. Quita la pollada. Bueno, lo tengo detrás. Vale, de cuatro tiros los mato ahora, así que de lujo. Bien, sartuchos, me sirven. Vamos subiendo. ¡Oh, oh! Hola. Sister cabecita loca. A ver. Vamos a ir rompiendo los madericos estos. Vamos a subir hasta arriba del todo. Que hay que darle. Bueno, hay que darle, pero claro. Tengo que cargarme las maderitas estas. Bueno, ya está. Hace toda la gente que viene, tío. Mira. Unas buenas balas de mando. Cojonudas. ¡Hola! Vale. ¿Me das algo? ¡Quien viste! Este tiene bicho. Venga, va Corre Por lo menos gastamos un poco de escopeta también Vale Vale, esa yermita Viene bien A ver Uff Y ahora le rematamos en el suelo Aquí le damos tajeteos Así a muerte Madre mía, chaval Vale Otra hierba, está muy bien Luego según vaya bajando Pues habrá que ir cargándose a los ballesteros Y este lo vamos a matar así ¡Hostias! Pues me he librado de suerte, la verdad No sé cómo me he librado de eso He tenido mucha suerte, yo creo Vale, uno menos Tira para abajo Vale, más munición de esta A ver No veo la maderita desde aquí No la veo No, no la veo desde aquí Creo que me queda una madera Por romper Opa Mira este Creo que me queda una maderita, mancho Pero no la veo Estará abajo del todo Seguro Bueno No es como yo quería Pero bueno Cuidado coño que te va a tropezar Venga, muérete Ay, que me pica Vale, muerto No está mal ¡Ay! Hijo de puta ¡Zuplex! Toma Venga Que vas a morir Un poquito a poco Y sin prisa Os voy matando a todos Venga, suplex ¿Está muerto? No No está muerto No ¿Qué preguntas tengo? ¿Qué preguntas tengo? Ya se morirá Tarde o temprano se tendrá que morir Vale Más balas para la TMP Vale Ahora yo creo que lo suyo es Que alterne entre escopeta y TMP Yo creo que es lo mejor que puedo hacer ahora Ya se morirá Joder, chaval ¡Muere! No, no se muere, ¿no? Joder, tío Tiene que estar ya a puntito de caramelo, ¿no? ¡Hala! Se acabó No me da nada, el buitre ¿Hay alguna tabla por aquí? Mírala dónde está la tabla Voy a ir bajando Voy a ir bajando Poquito a poco Y voy a mirar a ver si queda alguno por aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola! ¡Juplex! Vale Ah, lo he matado bien Así de a gusto Vale, voy a bajar Hasta abajo del todo Que hay cosas Y luego hay que subir otra vez A darle a la palanca Pero ya que estamos ¿Alguien por aquí? Creo que no No debería haber nadie Tío, las pedazos de cajas Que no te dan nada Tronco ¡Qué asco! ¡Ay, de verdad, eh! A ver, esta Tampoco va a tener nada Verás ¡Meh! Vamos, para arriba Que hay que darle a la palanquita Para que se abra Eso Y por ahí nos vamos Esta está cerrada ¡Joder, chaval! Es impresionante, eh A ver cómo voy de municiones Tengo 33 balas No, 39 balas de Magnum 8 cartuchos Luego tengo 27 Vale ¡Meh! No es que vaya Súper bien, eh De municiones Debo decir Pero No tenía que haber vendido Los cartuchos de escopeta No tenía que haberlos vendido Tío Pero bueno Y de aquí a nada Me van a vender la Striker Que la voy a comprar Es mucho mejor Que la antidisturbios Es más rápida Puedes llevar hasta 100 cartuchos En el cargador Flipas Igualito Venga, va Y ahora van a salir Más enemigos Flipas, tío Flipas ¿Por qué no esperas A la Striker? Porque Me puede servir En este trozo La verdad Por eso no No he esperado A la Striker Vale Y ahora van a salir Enemigos A ver quién sale Que no sean muy complicados Por favor Vale De momento ¡Ah, tío, no! ¡Qué cerdo! No me duran las curas Una mierda ¡Mírale! Cuidado que te va a caer A ver si lo logro matar Vale Este ha sido blandito ¿Qué me das? ¿No me das nada? ¡Qué pedazo de buitre! Mírale, mírale ¿Dónde está? ¿Subirá? Vamos a equipar esto Por si sube Mírale ¿Tú te crees? ¡Bicho! Estoy aquí arriba, ¿eh? Espérate A ver si le llamo la atención Un poco Subirá No, no parece que suba, ¿no? No quiere subir el cerdo ¿Y ahora qué hago? Si no puedo bajar aquí Me pega una ostión Y no quiero De verdad De verdad ¿Cómo hay que andar, tío? Es que tampoco le veo A ver Parece una pegonza Sí, sí ¡Hombre! Te quedaste quieto Por fin Ah, y otro Hay dos Vale Ahí va Que no estaba recargado Coño Qué payo ¿Subes? ¿O no vas a subir? No Va a hacer lo mismo Va a hacer la peonza A ver El peonza Ahí el peonza Mira el peonza Toma Toma Me ponen de los nervios Tío Voy a bajar Aunque me pegue una hostia Ah, que estaba subiendo De puta madre De puta madre Vale Uno menos Queda el otro Que aquí está Que duro Vale, balas del rifle Y una granada Voy a dejar este arma Sin recargar Si me encuentro otro buhonero Que de hecho Podría salir por la puerta Y comprarle la mejora De esa magnum Y así me regala Diez balas A ver A ver ¿Dónde está? El buhonerito Espérate Espérate Vamos 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 a mejorar La esta Ah Que hay gente aquí Pues vale Hombre Si me deis unas municiones No estaría mal De esa no De la pistola no Tío No está el buhonero No está Ya no está Tío Pues fatal Porque ahora seguro Que entro Y va a haber más enemigos Ah, no Bueno No sé por qué salen Ahí otros tres Es que no lo entiendo La verdad Ah, aquí entran más Bueno Se ha llevado un petardazo No está mal Ay, ay Tú tira Tira todas las que quieras Sigue, sigue Ahí, ahí Tira, tira más Tíralas para acá Pero tíralas bien Ahí, ahí, ahí Vale, vale Tira más, tira más Sigue tirando What the fuck ¿Te está subiendo? Mira, mira, mira Ahí, ahí Tú tira Tira todas las que quieras Uff Casi me da Es que al capullo este Dudo que lo mate así Muy fácil A ver, tú Tira más Tira para abajo Se han cargado Alguien ahí abajo Creo Sí Corre Es que esa plantita También viene bastante bien La verdad Ahí Tira, tira Bien Sigue tirando No te canses Tú no te canses Venga, venga Tira más, tira más Tira más Estoy aquí Sigue tirando Vamos Muy bien, muy bien No sé si esto los matará O yo qué sé Vamos a pegarles un par de tiros Tira, tira otra Está subiendo el bicho Ah, pero ya no sube más Se ha caído Mírale, qué estúpido Vale Es que así te puedes tirar aquí La vida entera Bueno Tira una Y muere ¿Me das algo? A ver Bueno, unas balas de TMP A ver si suben estos ¿Vienen? ¿Vienen? ¿Ese qué hace? Salta ¿Es tonto? Bueno Bueno Bueno, bueno 15 cartuchos Está subiendo Creo que está subiendo Sí What the fuck ¿Qué ha hecho eso? ¿Lo he matado? No, no lo he matado No Cuidado No me lo puedo creer Es una peli de Sun Rainbow Impressive A ver Julián Díaz 1 Ahora es un Survivor Pues muchísimas gracias Julián Y bienvenido ¡Qué duro! ¡Cojones! Dame balas de Magnum Sí Pollas de Magnum Me va a dar ¿Queda alguien? ¡Hostia! Espérate, espérate Vale Uno menos No me das nada Que no ¿Qué me va a dar? Parece mentira Que no estoy acostumbrado ya A los buitres que son ¿Alguien por aquí? ¿Queda? No Uff ¡Qué miedo! Me da pasar a este lado Tío Vale Vale Un momento Uno pa' aquí ¡Ay! Otro pa' aquí ¡Joder! Vale Me va a salir hasta la punta Ahora, ahora Ya lo verás ¡Corre! Equípate la escopeta Que me van dando cartuchos De vez en cuando Y ni que sea Vamos gastando cartuchos ¿Quién va a salir de ahí? Buah ¡Qué peligro! ¡Hala! ¡Venga! ¡Cuidado! Aquí no me queda más cojones Que hacer esto Vale ¡Uno menos! ¡Aba! ¡Puta! ¡No me queda más remedio! ¡Ah! ¡Tío! ¡Su puta madre! No tengo granadas, tristemente No What the fuck Muere Que cerdacos, tío No me dan cartuchos Ni me dan nada Son unos buitres Ah, ya me he quedado sin... Vale Que... A ver Ese, ese me preocupa Cuidado Vale Cartuchos, no está mal Madre mía Ahí, ahí, vamos limpiando Es que, tío Cuantos canallas Tío Buah Mírale, mírale A ver si me los cargo así ¿Mueres? Creo que está vivo, eh Uh, de... Ah, no, pues estaba muerto Vale, mejor Mejor ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me matarán Y me matarán No, 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 tío Una hierba ¿Y este qué hace? Pero qué cojones ¿Por qué está ahí atascado? What the fuck Venga, muérete Por favor Au, au, au Se le ha rayado el disco Oh, se murió Vaya mierda que te dan, tío ¿Y tú qué das? ¿Das algo? ¿Lo podré coger? Oh, no, tío ¿Qué me ha dado? Cartuchos Me... No me hubiesen venido mal Pero... Y allí no puedo acceder A esa zonita No puedo acceder De ninguna forma Vámonos What a phrase Vale, vale Que sí Se cierra a todos Eso ya lo sé Mierda Fatal Oh, tío Oh, tío Salen uno Salen dos con lanzacohetes What the fuck ¿Dónde va ese? Muy mal, muy mal Mal de fatal Bueno, bueno, bueno Ala, 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 ala Vamos, cabeza Uff Qué pena No tener una granada O algo Madre, que ha salido otro Pero qué cojones, tío Vale, uno menos Uno de tres Madre, toda la gente Vamos Voy a morir Puede ser Posiblemente Estoy pasando mal, gente Yo creo que se nota, ¿verdad? Se está notando Todo lo que hay ahí Al otro lado Madre Ah, qué fallo Dios mío Vas a morir No, no, ya he muerto Uno menos Pero viene otro Por detrás Flipa, chaval Adiós Vale Vale Corre A ver si los junto a todos Les pego un cartuchazo Que se caigan al suelo A ver si los pillo a los tres En una esquinita Y los remato con el cuchillo Ay, qué cabrón No, 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 ya he muerto No, no, no quiere morirse Otra Asignane ¿Está muerto? Sí Se Esta chica es muy fea ... Que chica... ¡Está tonto, eh! ¡Ven, ahora sale a quito el ejercito! ¡De tiranía! ¡Toma, cebollazo, hijo de puta! Venga, a ver si te quieres morir. Así no gasto. Vale, se murió. Suplex, muy bien. Cuidado con este, que está muy cerca. Vale, otro suplex más. Vale, por pegarle un tirito así tampoco pasa nada. Vale, suplex, muy bien. Otro menos, pero no te crees que me dejan nada, ¿eh? ¡Joder, tío, qué pedazo de buitre! ¡Oh, tres balas de la mano! Pero no será ese el mayor milagro, ¿no? Mira, vete ahí a por la campanita, ¡corre! ¿Quién viene? ¿Vienen más por detrás? Ah, vienen por la puerta. ¡Guau! ¡Viene un puto ejército, tío! ¡Oh! ¡Mucha gente! ¡Venga, hasta luego, eh! ¡A ver si le da la gana por atacar a la campanita! ¡Ahí, ahí! ¡Yo te pego un tirito! Bueno, dos. No sé que me lo estoy haciendo, la verdad. A ver. ¡Corre! ¡Mira todo lo que viene! ¡Mira todo lo que viene! ¡Y yo sin granadas ni cartuchos! ¡Qué pena! ¿Qué hago con estos? Este va a dar igual. Unos cartuchos, tío. Necesito cartuchos. Pero estoy jugando muchísimo, ¿eh? A ver. A ver si te mato ya. Vale. Me dejas una granada, estaría bien. ¡No! Pero esa granada, no. ¡Esa granada, no! ¡Hombre! ¿Qué hago con estos? ¡Los pillo así en fila! Bueno, por lo menos ya no tienen escudo. Tío. Ahora me preocupa el tema municiones y cosas. Voy muy justo, ¿eh? A ver si así me los voy cargando. ¡Todo aquí tampoco! ¡Sin prisa! Porque si no... ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¿Morís? ¡Morri! ¡Me lo he tirado encima de la cabeza! ¡Eso no debería de contar como daño! ¡Digo yo! Pues es que son muy duros, tío. Pero que mucho. ¡Val! Poquito a poco. No nos queda otra, gente. Con esta movida es lo que nos toca. Vale, uno menos. ¡No es nada! ¡No es nada! ¡No es nada! ¿Qué quedas tú? ¡Mala munición de Magnum! ¡Milagro! Y una plantita. Bueno. No está mal. ¡Joder, chaval! ¡Espectacular! ¡Ah, mira! ¡Que nos queda uno ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué balitas, tío! ¡Uf! ¡Qué balitas, colega! A ver... ¿Cómo haces eso? ¡Toma! Y ahora viene, ¿verdad? Espérate. Ojalá que venga. ¡Ay, qué tonto eres! ¡Joder, qué duro es! Me da un spray. A ver... Tengo 29 balas. Muy mala pinta, ¿eh? ¡Ah, vale! Ya sé lo que es esto. ¡Tachán! Y mira dónde estoy. ¡Ay, qué coño me estás contando! ¡Ay, qué coño! Bueno... ¿Dónde está el... El hijo de puta? ¡Mírale! ¡Hala! ¡Y me ha mandado donde él! ¡Voy a ser picadillo! ¡Voy a ser picadillo! ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? ¡Tío! No me parece normal. Y encima no está el buhonero. ¡Ni su puta madre tampoco está! ¿Dónde está el buhonero? ¡Mira el buhonero dónde está! ¡Mira el buhonero dónde está! ¡Voy a vender! ¿Qué estás vendiendo? ¡Coño, la Stryker! ¡Y a ver qué me mejoras! Vale, esto dámelo si o sí. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Arma antidisturbios! ¡Ah, me parece que te vendemos! ¡Vendeme la Stryker! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Algo hará! Vamos a ver si la podemos trucar un poquito Vale, velocidad de recarga igual vendría bien La capacidad se la iremos subiendo poco a poco ¿Dónde está el bicho? Lo tengo por detrás No sé dónde está Vale ¡Ay, que lo tengo detrás! ¡Ay, que lo tengo detrás! ¡Qué estrés, macho! ¡Aaah! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! Vale, son blandos Son más o menos blandos ¿Dónde está el Rishitas? No le veo Pues muy bien ¡Ah, que cae de arriba! ¡Mira, que cae de arriba el cerdo! ¡Que viene, que viene! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Los bichos mueren de un tiro Así que Hay que cargárselos Pues que no sé dónde, coño ¡Mírale! ¡Mírale! Vale, bichito muerto ¿Y este qué está? ¡Gilipollas! ¡Se ha quedado ahí! Ahora sí puedo gastar aquí Toda la vida Puedo gastar ¿Dónde está el otro bicho? ¡Está vivo! ¡Muérete! ¡Venga, baja! Si tienes huevos No quiere bajar ¡Ah, ha bajado justo cuando estoy despistado! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Pero para atrás! ¡Para atrás! ¡Ahí! ¡Cojones! ¡Hasta los huevos, tío! A ver Esto es escalar Vale Nada por aquí Nada por allí No sé qué A ver No sé si me dejaré algún objetito por aquí Así rollo No sé Mira todos los monjes ahí empalados, tío Madre mía A ver cómo vamos 10, 20, 30, 40, 50 y 9 59 y 10 que me va a regalar ahora Bueno No lo llevamos mal Podría estar mejor Pero no lo llevamos mal Vamos a ver Bienvenido ¿Qué haces ahí, castigado, mirando a la pared, señor? Mira, esto para ti A ver Esta para ti Me mola mucho esa escopeta, ¿eh? Vendeme la Stryker ¿Vale? Vamos a mejorarle a esto la capacidad Y a la Stryker el poder Y la velocidad de recarga de momento Vale Así nos vamos Voy a guardar Vamos a guardar Hemos dicho que el 35 no hay que sustituirlo, ¿eh? Así que De todas formas tampoco quería sustituir, por ejemplo, el 21 o el 22 Así que Voy a sustituir el 36 Mismamente Vale Vamos a echar un vistazo a ver qué hay por aquí Por curiosidad Qué miedo Ay, qué miedo Agua ¿Muerto? No Venga, levántate Vamos, vamos Ah, este es de los duros Creo Vale, se murió ¿Muerto? Muerto Bueno El señor verdugo, señores Que va a venir A por nosotros Lo he matado Bien Bien, bien Por mí Que se muera el tos así Hola Qué locura es esta Stryker Oh, mierda Viene uno de estos, tío Corre Y parte de esta Y corre hasta el final Hasta el final Sin mirar atrás Sin parar Sin pensarlo Vamos, vamos Vamos, Leon ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene Corre Corre Panion Panion Y Panion Se acabó Ala Flipado Me da la corona, chaval Oh Hostia ¿Dónde están los bichos? No los veo Mira, ahí veo uno Espérate, espérate Espérate, asómate un poco Mírale, mírale Son tontos ¿Muerto? No Joder ¿Muertos? Queda alguno No, quedan dos todavía Vale Uno menos Quedas tú Quedabas Viene uno Nada más empezar Viene por allí Creo Ah, y viene el otro También Venga Vale Ahí bicho Venga ¡Ay! Corre Pasando Pasando De momento Aunque Quizás debería ir a darle a la palanca lo primero, eh Sí Es lo que voy a hacer Vamos al final y le damos a la palanca ¡Corre, corre! Voy a ver si A ver qué tal me sale una cosa Cuidado Es muy listo este Qué chungo, eh Joder, chaval Buah, y hay bichos aquí también Venga ¿Por qué no? What the fuck Ala, qué susto me ha dado, chaval A ver Corre, bicho Sal Ah, que hay otro de estos de aquí What the fuck What the fuck Se les ha ido la olla Pero completamente ¡Viene, que viene! ¡Dios mío! Tranquilidad Y si tiro esto, ¿qué pasa? Ah, bueno, claro Hasta que no le da la palanca no lo puedo tirar Yo me parto Socorro, por favor Qué acoso, tío Qué acoso Madre mía Qué acoso Qué acoso Toda munición que he recuperado Verás lo que me va a durar No le va a durar una puta mierda Vamos a matar la boca Uy, me creí que lo había matado Tío Qué rabia me da eso, te lo juro Es que me da una rabia Es que me da una rabia cuando te las esquivas Sí Qué manera de gastar balas, tío Y sigue vivo No te le comas de vista, ¿sabes? Buah Buah, 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 buah Qué duro Qué duro, macho Pero es normal Podría ir morir Y tal, ¿sabes? Yo creo que no es mucho pedir Tío, es que tengo a este por un lado A los bichicos por el otro A su puta madre por el otro Ala Vete a cagar Madre mía Vale, un bicho muerto Dame esta hierba Vale, se murió Señor Qué bella la Stryker Sí, sí, mola, sí Mola mucho este arma, macho A ver No le puedo dar Hasta que no se abra la puerta Se ve lo peor Que va a salir el verdugo ese Y el motosierra Va a ser Todas las atrizas Vale, se murió Por lo menos ha muerto de un tiro Menos mal Vamos a ver Qué hay aquí a la izquierda ¿Un bicho? No Qué raro Hola ¿Está muerto? ¿Está vivo? Está vivo Vivísimo está A ver Asómate la cabecita loca Vale, muerto Dame, dame cosas ¿Ahora qué? Ahora no están tus bichitos Para ayudarte Cerdo Oh, oh Por Si es que voy a lanzar Toda misión en este No me jodas, tío ¿Quién viene? ¿Viene el motosierra De la otra sala? Es que lo he escuchado A ver Creo que viene O no No sé qué hacer Gente, salgo Es condición Extraterra Opie ¿Dónde vas? Flipao ¡Ay! Mierda He estado lento He estado lento Le he dado mal a los botones A ver ¿Cómo hacemos esto ahora? Aquí dentro hay un motosierra Y me gustaría que viniera ¿Viene? Es que no sé si viene Ahora sí que viene Espérate, espérate Me puede joder mucho eso, eh ¿Dónde está? Vale 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 Bien De momento bien Qué complicado, tío Madre mía Ahora me están inflando El price Espérate Este con el rifle Parece que va mejor Ups Muerto, ¿no? Sí Bien ¿Qué me das? De la pistola, tío Es que de la pistola no Dame cartucho Ballas de magnum Cosas así Ahora va a salir Este colega Con lo cual Vamos a recargar esto Vale Y ahora Voy a quedar aquí Este es el original Este va a ser más duro De la cuenta Este va a ser más duro, eh Mucho cuidado ¡Fuck! Espérate Vamos a esperar a que se abran las puertas Corre, corre Hay que esperar a que se abran las puertas No pares de correr, Leon Por favor Podemos con ello ¡Mierda! Hijo de puta Y se va, tío Y se va ¿Ha venido? Ven, ven Ven, acércate Ven Ven, majo Toma Un regalo para ti De mí De mí, porque sí Lo han ganado Un asesino terrorífico Logro Joder, pues no ha sido tan duro Me lo esperaba más duro, la verdad Vale Y ahora vienen los que estaban ahí dentro Supongo ¿Viene? ¿O no viene? Ay, Dios mío Sí, sí que viene, sí ¡Uf! ¿Y el verdugo estará dentro? Madre mía, chaval ¿Estará aquí el verdugo? No No está Había un verdugo ahí Pero no está Vale Creo que lo tengo autocogido De aquí, ¿verdad? ¿Nos podemos ir? No hay nada por aquí Por las esquinitas O tal Mucha munición Necesito Por favor ¿Qué coño? Si había un verdugo Espero que no tuviera ningún objeto así Importante Porque si no No, no, no sale el verdugo, tío Vale Vámonos pa' abajo Y pasamos de capítulo Lo cual está Y pasamos de capítulo, lo cual está Si, cállate Sadler, que eres muy pesado, tío Vale 35 y 39 Quiero evitar sustituirlos Por si acaso Por si acaso Ese verdugo tiene algo Así que Ya lo sabemos Y aquí Y aquí estamos Donde las minas Vale What the fuck Joder Joder Menudo recebimiento, eh ¿Me echabais de menos o qué? ¿Me echaban de menos estos cabrones, tío? ¿Qué cojones? Me echaban de menos, sí Y poco más Gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver Que la verdad que Hemos avanzado bastante Para ser el mod Life in Hell Que Ya simplemente pasar de una zona a otra Es jodido Y se considera un logro O sea Un logro A ver, como lo explico Avanzando a lo mejor 5 o 6 zonas En un buen rato Pudiera ser un par de horas Yo creo que ya está bastante Pero que bastante bien Dado el mod que es Ya lo sabéis Lo que habéis visto la serie Lo conocéis de sobra Y sabéis lo complicado que es Hemos llegado a la zona del verdugo Eh Bueno, el verdugo Los verdugos Más bien dicho Porque nos hemos cargado unos cuantos Ha salido el original Y aparte Pues 3 o 4 más Que nos hemos cargado Y al bajar el ascensor Que pasamos de capítulo Lo hemos dejado aquí Para continuar en el siguiente Además también Bueno, habéis visto El avance por las zonas del castillo Que nos quedaban pendientes Eh Ha habido mucho compendio de enemigo Ha sido espectacular Pero el caso Es irlo avanzando Poquito a poco Y en futuros episodios Pues veremos A ver Hasta donde llegamos Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más People Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas 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 Cuguitas